Saliendo de Pineda a por la última etapa de la travesía, a la demanda. Hoy etapa tranquila, hasta huertas de arriba, que iremos por la vía verde y luego el broche final, la subida a las lagunas de Deina. El río de Arlanzón, la piscina del pueblo, un paisano. Los restos de la tormenta de anoche. La boca norte del túnel del mantillo. Nada, nos toca subir. Nos habían dicho que la vía verde picaba ligeramente hacia arriba, pero solo ligeramente. Y esto no pica, esto duele. Bajando el puerto del Manquillo, en la vía verde. Gracias. 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 Y esta es la boca sur del túnel. La pasarela de Valdorcas. No vas... Hostia, nada, a cojoda, eh Barbadillo Entrada al túnel de Barbadillo Supuesta venta se debe de iluminar Fue la noche Tome la noche Sabemos la noche Sigo la noche Olamos ¿Dónde pasa? En la noche Ahora sí Ahora sí No, no, no Mira, paso al tren. La herrería creo que está aquí a la derecha. La cascada, la cascada, la herrería está ahí detrás. Por aquí no hay que subir luego, ¿no? No, 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 no. Esta es la cascada de Barbadillo y ahí metía en medio la herrería. Barbadillo de los guerreros. A ver si hay algo, a ver, a ver si hay algo. ¿Queréis almorzar o no? ¿O seguimos? La herrería estaba ahí detrás donde estaba la cascada. Un camino que salía para atrás. A la plaza. Ah, que está aquí abajo. Mira, mira, mira qué coñico más rico. La charca a los patos. Acabamos de abandonar la vía verde. Y ahora ya, a enfrentarnos a nuestro cruel destino. ¡Venga! Venga, que lo llevas de esta. ¡Nada! ¡Venga! De regreso a huerta de arriba. Pasamos el primer día, yo y volvemos. Ya tenemos. Bajada hacia la isla, pero la de mentirijillas. ¡Venga! 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 Y empezamos la subida a la isla, a las lagunas. Por el camino forestal del camino de perros. Por los cuerpos. Alas? ¿Alas? Una tal. Alas? Van espíritus. Alas? ¿Habar en las paredes muy cercanas? Y esta es la laguna de la cascada. Ahora nos adentramos en el corazón del parque, donde están las cinco columnas, las cinco lagunas, la de los patos y bravas, la de las pardillas, la laguna corta, la laguna larga y la laguna negra, el tramo más duro con pendientes de hasta el 12% y gratis, sin cobrar. Y con 20 kilos de dedos del culo. Ahí enfrente, el pico Urbión. La laguna de la cascada y el peñasco vista desde el camino de la laguna negra. Esta es la laguna larga. La corta nos la han quitado. Falta una que tenía que haber ido a la derecha. Pues está muy a escondía. La corta nos la han quitado. La corta nos la han quitado. No, no, no. Alta, la Laguna Negra, a 1905 metros altitud. Ya ves, la misma extensión que el lago de la Albufera, pero dos mil metros más arriba. Buscando carnaza. Y ahora en busca del punto donde confluyen las dos lagunas, la Negra y la Larga. Gracias. Laguna Negra. Refugio Laguna Larga. Gracias. Gracias. Saliendo. Saliendo de la Laguna Negra de Neila. Y contemplando toda la sierra de la demanda enfrente. Bueno, ahora cuando nos dejen los pinos. Ahí está, toda la sierra que hemos hecho en estos días. De cabo a rabo, para arriba y para abajo. Con el pico de San Lorenzo allá en lo alto. Destacando. Y este es el acceso a la laguna de los patos y de las pardillas. O mejor dicho, de los pardillas. Vamos. La laguna de las pardillas. Con un sospechoso color rojizo. Lo que puede ser indicativo de la presencia de mineral de hierro en las proximidades. Vamos. 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 Los pardillas son más grandes en el GPS que el natural, eh. Pedazo de pino. Vamos. 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 La bajada hacia Neila. Vamos. 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 Brutal. Vamos. 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 Y ahí debajo tenemos Neila. Final de etapa y travesía, que fue desde donde iniciamos, llegamos hoy, He 167 kilómetros en las piernas, 5 horas y cuarto de pedaleo y 1.300 metros de desnivel y con el regustazo de haber subido a las lagunas de la isla, haberlas visto las 5, las 6, y la verdad, una maricona, una maricona, una maricona, así lo digo. Gracias por ver el video.